Y precisamente fue uno de nuestros primeros anuncios de estimaciones donde hablamos de 12.500 personas que podrían perder la vida con un intervalo bastante amplio, justamente el límite de 6.000 y podría llegar hasta cerca de 25.030. Esperamos que no ocurran tantas defunciones. Es muy impresionante el efecto que tienen las enfermedades crónicas sobre la mortalidad. Precisamente es la altísima prevalencia de enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras, tabaquismo también.